1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Listo, sonó, ahí voy ¿Dónde estás, Spartan? Spartan, ¿estás aquí? Oye, ay, no puede ser ¿Por qué están todos hasta para escondirse? Spartan, ¿dónde puedes estar? No puedo creerlo Ahora me voy a encontrar aquí Es imposible que me encuentre No, es imposible, seguro, ¿no? ¿Dónde encontrarte, verdad? Será más que nada porque no sabes Esconderte la espalda Y todo Oye, tú, atrapado, ya te tapé Pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Si estás así, mira, así te escondes ¿Cómo no te voy a encontrar? ¿Cómo que no? Yo estaba así Ay, se me vi el... Sí, porque eres un tonto ¿Cómo te vas a esconder así? Así no se esconde Ay, no puedo ni jugar contigo ¿Ya viste? Hola, chicos Hola, Mora ¿Qué hace Spartan aquí? Ah, pues, ¿estás jugando conmigo? Estamos jugando a las escondidas Pero es muy malo Siempre en los juegos es muy malo Pero, pues, sí que... ¿Qué? ¿Se reconciliaron? Ah, pues, sí Es que es mi mejor amigo Somos mejores amigos Y, pues, he estado media triste yo Pero, pues, ya que llegamos a la conclusión En que tenemos que investigar algo Que no recuerdo qué era que tenía que investigar Pero, pero, pues, ya somos mejores amigos otra vez Y ya nos disculpó Bueno, él se disculpó Aunque no nos recuerda qué dijo Pero sí, ya estamos bien Y... Ah, ya, sí Me parece bien Me parece bien Y bueno, entonces ¿Qué están haciendo? Eh, pues, te lo acabo de decir Que estamos jugando A las escondidas Ah Sí, ¿qué te pasa? No entiendo O sea, ¿estás sordo? ¿Qué? No, tampoco le digáis eso Pero... Sí, pero... Ah, entonces ¿Puedo, puedo, puedo jugar con ustedes? Pues, pues, mira No, no, no No Ah, eh No, no ¿Por qué no? Porque vamos a ir a ver una película Acuérdate Ah, sí, es cierto Y vamos a ver una película Pero tú puedes ver No, no Eh, no No Vámonos O sea, no, para nada Ven Eh Vámonos Bueno, eh Eh, nos vemos Y voy a ver la película con Spartor Y ya luego hablamos, ¿ok? Vale, vale Bueno Bye, Nick Oye, Spartor Ven aquí ¿Por qué eres así de malo con Nick? Ah, ¿por qué eres así de malo con Nick? ¿Qué te ha hecho? No te ha hecho nada Solamente te ha hecho lo que tú crees que te ha hecho Pero no te ha hecho nada Sí, pero no te olvides de la investigación Sí, eso es tu investigación Eso es lo que tú crees No Yo te sigo diciendo Para mí Nick no hizo nada Porque tú eres el que está tratando de mentir De que hay ni que esto ni otro Pero no, no le hizo nada Todo está en tu imaginación Mira, te he perdonado ya lo de la otra vez Así que ya, por favor No hablemos más de problemas antiguos Que me voy a molestar Oye, ¿dónde está la puerta? Por aquí Otra vez se reconciliaron Ya no sé qué hacer Mi plan falló Aún me queda de la poción Pero es que Mora ya me va a ignorar Por culpa de Espartor Bueno Bueno Recórcheles Ya no sé qué hacer Estoy Estoy demasiado Hola joven Vengo a ayudarle A conquistar A la chica que te gusta ¿De qué estás hablando tú, loco? Deja de saltar de los árboles Te vas a lastimar ¿Qué es saltar del árbol? Soy cupido ¿En qué momento salté del árbol? O sea Vengo encima Que vengo a ayudarte ¿Te quejas? No, no, no Bueno Volviendo al tema Escúchame Te voy a ayudar A conquistar A las chicas que tenemos Pero A ver Explícame, explícame Porque Eso sí me interesa, ¿eh? Mira Te voy a explicar Detalladamente En el momento De que Quieras que esto funcione Debes llamarme Por mi nombre Tres veces Pero Ojo Tienen que estar a solas Porque si no Ella, la chica Se va a enamorar O sea ¿Por qué tienen que estar a solas? Para que Para que la chica A la primera persona Que vea Te enamore De una O sea Te vea a ti Entonces se enamore de ti Eh Vale Entiendo Pero ¿Cuál es O sea ¿Cuánto te debo? ¿Qué debo? Hacer Por el momento No, joven Por el momento No Así que Mira Tú Solamente Ten cuidado Deben estar a solas Y Y Solamente Llámame Por mi nombre Tres veces ¿Vale? Y entonces Ahí Yo te ayudaré Esparter ¿Por qué siempre escoges Las películas más feas del mundo? ¿Qué necesidad? Pero es que Pero es que Es de terror ¿No te asustó? Mira Yo estoy en la estrellita Pero como de terror Si son ardillas voladoras Que te atrapan en las noches Ardillas Pero Voladoras ¿Sabes lo que me va a ocasionar esto Para ver las películas de Almi y las ardillas? Yo no las voy a ver de la misma manera Pero voladoras Sí, porque están fusionadas con cucarachas Ay Tengo mi timbre Es que Mira, voy a ver la puerta Y mientras tanto Ve qué película podemos ver ¿Ok? Ay, Dios mío Esparter siempre con su estrategia ¿Qué pasó? Ay, Nicola ¿Qué pasa? Hola, Mora ¿Tienes un minuto? O sea Sí, sí tengo un minuto Es que Bueno, sí creo que sí tengo un minuto Es que sí estábamos viendo una película ¿Pero qué pasa? Mora Entra Déjalo Espera Espera Puede ser importante Esparter Es importante, Nic Para Para ver Pues sí Quisiera Quisiera hablar por allá Un poco lejos de Esparter No voy a hacer que Chismose Eh Bueno Esparter Ya vengo Es rapidito ¿Ok? Mira, me voy buscando la película Ok, ok Solamente un minuto ¿Eh? Sí Mira, me voy a morir de miedo Ya, solo busca la película ¿Qué te vas a morir de miedo? Si son ardillas cucarachas Estas películas todas tontas Que ya se espartan ahí Ven, ven, ven A ver ¿Qué pasó? Yo te quería contar Yo te quería contar A mí Es que eres una chica Muy linda Arradable Bonita Ajá Y... ¡Compido! 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 ¿Qué pasó? 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 ¿Por qué estás tú? Eh ¿Por qué estás desnudo? ¿Cómo? Eso es el... No hay presupuesto Eso no te importa Pero esto sí ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Mi hermana? Me siento... Ay, me siento rara Y... ¿No viste aquí un niño? ¿Un niño desnudo? No, Mara ¿De qué estás hablando? No hay... No hay nadie Oye Por... Bueno, abajo de la lluvia Te quiero decir Mira Toma esto para ti Estás muy bonito el día de hoy Y me gustas mucho, Nick ¿En serio? Sí Pero no se lo digas a Spartor Porque... Porque luego puede enojarse conmigo Pero... Pero... Pero me voy a ver la película con él Y después hablamos Y salimos juntos ¿Ok? Vale, vale, vale Bueno, chacho Ay, qué bonito está Nick el día de hoy No les pase que a veces sienten Que es la persona Y su corazón así Pum, pum, pum Bueno, eso me pasa con Nick Ay, qué bonito